No sé si no es nada más que nos mienten Que no es nada más que nos mienten No sé si no es nada más que nos mienten No sé si no es nada más que nos mienten No sé si no es nada más que nos mienten ¿Cómo te voy a un tango y abrazo? ¿Cómo entre los dos cambiarás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!